Él es fiel, amén He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al servir el Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree en tu Dios bien Sí Señor Oh Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí, Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre Más fuerte Descansa mi confianza sobre Ti Descansa mi confianza Sobre ti Sobre ti Sí, Señor Dale ese grito más fuerte ¿Por qué les hundió siempre? Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los decretos de muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Soñó la palabra y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rotas Anuló los decretos del infidel Anuló todo santo que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobrir vida los nuestros hijos Anuló los decretos del infierno Anuló todo santo que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobrir vida los nuestros hijos Profetizo vida para este pueblo Profetizo vida para este pueblo Que cobrir vida los nuestros hijos Profetizo vida para este pueblo CurTyler Anuló los decretos del infierno Anuló todo santo que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Oh, que cobrir vida los nuestros hijos Anuló los decretos del infierno Anuló todo santo que hayan hecho que hayan hecho, yo te quiso viva para este puto error, que pobrecía los huesos secos. Anduló, toda historia, anduló, toda idolatría, anduló, toda maldición, de ese trato que yo pude en el nombre de Jesús, anduló, toda pobreza, anduló, toda infelible, anduló, toda maldición, de ese trato que yo pude en el nombre de Jesús. Anduló los decretos del infierno, anduló todo pacto que hayan hecho, se rompe, refletizo vida, refletizo vida, cualquier contacto con la tiniebla produce muerte, pero me encuentro con mi servida. Anduló, anduló todo pacto que hayan hecho, profetizo vida para este pueblo, que pobrecita los huesos secos. Anduló, toda hechizaría. Anduló, toda idolatría. Anduló, toda maldición, y el reflejo en el nombre de Jesús. Anduló, toda pobreza. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevo a la cruz como es tu corazón? ¿Por qué dejas del cielo? ¿Cuál es tu pasión? Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar es el deseo en mí, sentir tu corazón dentro de mí latir. Vivir por tus anhelos y por tu sentir, es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida, todo problema se olvida. Y al descubrir tu vida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida, todo problema se olvida. ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? Y al descubrir tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu corazón, mi mundo se hace pequeño. Pueda alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad de mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro con las palabras que los muros caen Declaro con las palabras que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver que solo en ti es al poder Declaro con las palabras que los muros caen Declaro con las palabras que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver que solo en ti es al poder ¡A verlo ya! Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido su propósito en tu vida Escucha iglesia Declaro que tu familia es bendecida Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación Declaro que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder Declaro que este ha sido su propósito en tu vida Declaro con las palabras que los muros caen Declaro con las palabras que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver que solo en ti es al poder Declaro con las palabras que los muros caen Declaro con las palabras que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver que solo en ti es al poder Declaro que los cielos abiertos lluvia de bendición Declaro con las palabras que el chugo se pude a causa de la opción Dios te dará las pasiones Todas esas promesas La verdad en tu vida Que en ti se cumplirá Declaro con las palabras que el cielo se abre Declaro con las palabras que el cielo se abre Declaro con las palabras que los muros van a caer Los muros que interrumpen tu vida Los muros que te estancan Se caen, se caen, se caen, se caen ¡Aleluya! Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primer Espérame desde temprano Yo no quiero un día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Que esas cosas esperan Espérame, que necesito Y no quiero un día No quiero un día No quiero un día No quiero un día Espérame, esperen y y y y y y Espérame, quizás, por la mañana Amado mío, espérame, aquí estás Amado mío, espérame Amado mío, espérame, aquí estás Amado mío, armadura, descansado, vengo a ti Sumérqueme Amado mío, en el río de tu espíritu Refrescáis, te sé en tu corazón, sé en tu de ti Es escucha tu voz Cansado Amado mío, espérame, aquí estás Amado mío, espérame, aquí estás Amado mío, espérame, aquí está Amado mío, en el río de tu espíritu Amado mío, espérame, aquí estás Amado mío, espérame, aquí estás Sume conmigo, en el río del Espíritu. Sume conmigo, en el río del Espíritu. Y no llegué, no, y supe que me amabas. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Y como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraís hacia ti. Y supe que me amabas y lo entendí. Y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste. Y no llegué, no. Y supe que me amabas. Al que huí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Y supe que me amabas y lo entendí. Y supe que buscabas más de mí. Y con un beso y lo entendí. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Y estoy aquí, amado Salvador. Y estoy aquí. Y estoy aquí, amado Salvador. Y estoy aquí, amado Salvador. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es confiar. Esto es confiar. Intenta en el momento que tienes que orar. No es confiar. Buscar la solución sin a Jesús la amar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha. Te voy a mostrar. Esto es confiar. Esto es confiar. Esto es confiar. Seguir caminando cuando no das más. Seguir mirando es lo que ahí no está. Seguir cantando en el dolor y en tus horas. Esto es confiar. Esto es confiar. En la tormenta, confesar de paz. Hacia el vacío que te va a sacar. Tan solo porque Él te envía. Eso es confiar. No es confiar. No es confiar. Sentir que en el momento que tienes que orar. No es confiar. Poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar. Tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar. Buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Si tú me escuchas, te voy a mostrar. Esto es confiar. Seguir caminando cuando no das más. Seguir mirando es lo que ahí no está. Seguir cantando en el dolor y en tus horas. Esto es confiar. En la tormenta, confesar de paz. Hacia el vacío siempre va a saltar Tan solo porque el Señor te envía Es por esto confiar Confiar en Cristo es mantener la fe Porque sobre la roca le ha puesto tus pies Del reino de los cielos se hace fuerte Y solamente los valientes lo que va a dar Confiar en Cristo es creer Lo que no deja de fluir Vivir, confiar hoy te lleno Te lleno con mayor, aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender A confiar, solo es tuyo Te voy, te voy a mostrar iglesia Que eres lo que confiere en Dios, aleluya Seguir caminando cuando no lo has más Seguir mirando a eso que aquí lo está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Es por esto confiar Y la tormenta confesarte y paz Hacia el vacío si te vas a dar Tan solo porque el Señor te envía Es por esto confiar Aleluya 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 Si Señor Eso es confiar Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no vas más Seguir mirando a eso que aquí lo está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque el te envía Eso es confiar Nadie me conoce como tu maestro Ni mis pensamientos Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo a llenar la pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos en el poder te contemplar Quiero contigo practicar Quiero perderme en tu mirada Y olvidarme de quien soy Y perderme mal en ti Señor Es el día especial Es el día especial Es lo único que quiero Es lo único que adeño Me Quiero Quiero Ejue Gracias. 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 Y cuantas saben aquí que Dios los ama? A veces como cristianos estamos acostumbrados, a lo mejor es la primera vez que come a un concierto y ya suena muchas veces que personas se dicen Dios te ama y sleepy vivo y dios te ama ¿Ha escuchado alguna vez eso? El México es muy común decir eso. Pero ¿sabes qué? Esa es una verdad que tiene el poder de transformar tu vida y mi vida. ¿Están listos para lo que Dios tiene en esta noche? Saben que Dios llena a los hambrientos. Repite después de mí, Dios llena a los hambrientos. Y ¿sabes qué? Si tú tienes hambre de Dios en esta noche, tú no te vas a dormir. No vas a salir de aquí igual como tú llegaste. Y no es ni siquiera porque tú lo dices o porque yo lo digo, sino porque su palabra lo dice. Y ¿sabes qué? Si es la primera vez que vienes a la mejor a esta iglesia o la primera vez que te indicaron a un tipo de concierto como este, quiero decirte que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. A veces no nos sentimos dignos o decimos, no, no, es que tú no sabes lo que yo he hecho, o no sabes por lo que he pasado, he pasado por cosas bien difíciles, no sabes las circunstancias en las que he tenido que vivir, que he tenido que salir adelante, que he tenido que trabajar en mí. A veces hay personas que dicen, ¿sabes qué, Marcela? Todo lo que he hecho lo tengo porque lo he hecho en mis propias fuerzas. Porque me esforcé, fui a la escuela, porque me esforcé, me gradué, porque me esforcé, estoy trabajando. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir que Dios te quiere ayudar. Que si a lo mejor has estado haciendo las cosas en tus fuerzas, cuando haces las cosas en las fuerzas de Dios, todo es mucho mejor. Y Dios en esta noche te está esperando con los brazos abiertos. Y a veces olvidamos la percepción de quién estamos hablando. Y la Biblia viene que es el que hizo el cielo y las estrellas, que hizo los montes, que nos hizo a nosotros. Es un Dios increíble y es un privilegio poder hablar con Él. A veces, como cristianos, estamos acostumbrados a hablar todos los días de Dios y perdemos la perspectiva de con quién estamos hablando. Estamos hablando con Jehová de los ejércitos. Estamos hablando con el que hizo todas las cosas. Y es un privilegio. Es un privilegio despertarse cada mañana. Y gracias al sacrificio de Jesús, poder levantarse y decirle, Dios, todo lo que haya en este día, quiero agradarte. Quiero que sepas que en medio de la escuela, Dios, en el trabajo, en medio de todo lo que esté haciendo, el anhelo de mi corazón es agradarte. Y ¿cuántos saben entonces aquí que Dios los ama? ¿Cómo no volteas con el de enseguida, pero del corazón? No, no de esas veces. Si estás enseguida, ve a alguien que a lo mejor no te cae tan bien o que no conoces, díselo de corazón. Voltea y dile de corazón, Dios te ama. Y ve si no lo estás pisando también. Volviendo en el del otro lado y dile, Dios te ama. Dios los ama, ¿verdad que sí? Y de eso habla esta canción. Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido es hoy sin ti, Señor Por eso ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo ¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anule todo decreto de maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso de jesucristo En el nombre de jesucristo En el nombre de jesucristo En el nombre de jesucristo Que fue lanzado sobre esta ciudad Que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra y las murallas son rotas Añulo los secretos del infierno Añulo todo pacto que hayan hecho 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 Que cobre en fin de nuestros pecados En el nombre de jesucristo En el nombre de jesucristo Y todo pacto generacional En el nombre de jesucristo Señor Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Aunque afecí a mis hijos Aunque conozcí a mis miedos Actúo los decrenos del infierno Actúo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que cobre en vida los huesos secos Actúo los decrenos del infierno Actúo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que cobre en vida los huesos secos Actúo todo el quinto río Actúo toda idolatría Actúo toda maldición De reflejo hecho fuera en el nombre de Jesús Actúo toda pobreza Actúo todo enfermedad Actúo toda maldición De reflejo hecho fuera en el nombre de Jesús Actúo los decrenos del infierno Actúo todo pacto que hayan hecho Actúo se rompes itsropший ovelda Propetizo vida Porque el combate con la umasiliana Produce muerte Pero bornes covetreservivas Actúo todo subsillar Up when one doesn't create Actúo todo Actúo todo Actúo todo Actúo sea Actúo todo Lo여 Estamos Actúo 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 Toda maldición de reflejo hecho fuerte en el nombre de Jesús Toda pobreza, anuló Toda enfermedad, anuló Toda maldición de reflejo hecho fuerte en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo ¡Se rompe todo pacto! ¡Se rompe toda hechicería! ¿Y cuándo saben que Dios está en esta noche? ¿Verdad? En la Biblia viene que cuando estamos dos o más reunidos en su nombre Y esta canción fue de las primeras canciones que empecé a cantar Pero desde la primera vez que leí esta canción tiene una letra poderosa Porque habla de eso De que cuando Dios está en medio de nosotros las cosas cambian Entonces esta es una canción que no viene en el disco Pero que a lo mejor te lo sabes Y habla de que Dios está aquí en esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 En tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Dilo una vez más, aunque a mis ojos. Aunque a mis ojos no te perdí. ¿Qué puedo sentir? Sé que estás aquí. Aunque a mis manos no puedan tocar. Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. ¿Qué estás aquí, Señor? ¿Qué estás aquí? ¿Qué puedo sentir? ¿Qué estás aquí, Señor? ¿Qué estás aquí? ¿Qué puedo sentir? En tu gran amor, tú estás aquí. ¿Qué estás aquí? 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 ¿El mundo? ¿Qué nos va a sentir? ¿Qué? ¿Cómo separating a tus ojos? desafiante que se pueda ver ah 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 no me ah ah ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Y escóndeme. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta en tu gracia y en tu amor. Tu amor, tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy a ti Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus amas, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus amas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de puración Oh, oh Señor Oh, oh Señor Oh, oh Señor Por tus amas, oh Señor Oh, oh Señor Oh, oh Señor Ah, oh Señor Tampoco lo sol y las ventanas Cuando empieza la mañana No siquiera son de mí Es como el viento que me avisa Cuando sufra y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a ti Y se revuelva si estás allí Y mi corazón vuelve a por ti Porque te espera Colgarme en mi espíritu de Dios Espíritu de Dios me nace en mi vida Como lluvia que he quitado Y al desierto mi vida Y al desierto mi vida No siquiera son de mí Y al desierto mi vida 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 Amén. 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 Yo quiero que se ponga en pie todo el que sea libre de este lugar Cuando sonrío al caminar, que no me tengo de bajar Es lo que te da en mi golaz Te encuentro sorprendido si me ves, me escucha lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Cuando te llego, cuando te llego a ti, me diste a mi ver Mas ahora puedo ver, la luz de aquel que me dio la fe Lo que ves difícil fue, pues se hizo caridad Desde que en tu corazón vení Un alma en libertad Que puede despertar en sus olas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Que tiene el corazón siguiendo besos amadas Que puedo recordar una maldita Y el sol, que me ha quedado y gritado con sinceridad Que no solo el gracioso amor de la luna Que solo el alma viva con el continuar Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad Y el sin ti, me ha quedado con sinceridad ¡Aplauden con más fuerza! ¡Estás agradecido a Dios en esta noche! ¡Aplauden con fuerza! ¡Aplauden con fuerza! ¡Aplauden con fuerza! ¡He venido a rendirme a tus pies y decirme que te doy el control! Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres tú recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú Y se lloró y te dejo los pies de ti por sí Me cansé de sentir y tu amor en mi tarde Me di cuenta que pienso con esta lucha contra la vez Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón He borrado marras que me separan de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres tú recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú Y se lloró y te dejo los pies de ti por siempre Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú Y se lloró y te dejo las lindas de mi corazón Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú Y se lloró y te dejo las lindas de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Y se lloró y te dejo las lindas de mi corazón Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 o 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